La violencia en el noviazgo se volverá un delito en Puebla. La Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado aprobó que todo acto intencional dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica o sexual a la mujer con quien se tiene una relación de romance o noviazgo sea castigado. Decir basta, ya no, esto no es amor y puedan poner un alto en estas conductas que desafortunadamente se confunden. La finalidad de reformar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado es evitar que este tipo de hechos violentos lleguen a convertirse en feminicidio, los cuales hasta el momento en Puebla se han registrado 44, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, en México, 5 de cada 10 mujeres de 15 años o más han sido víctimas de violencia por parte de su pareja durante su última relación, así lo reveló la última encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Noti13 salió a las calles a preguntarle a los poblanos su opinión sobre el tema y manifestaron estar a favor de que se vuelva un delito violentar a una mujer durante el noviazgo. Ah, no, pues sí, sí está bien entonces, también, porque pues cuántas mujeres han muerto a raíz de los novios que les pegan, las maltratan. ¿Usted cree que con esto a lo mejor esta conducta machista de violencia entre los hombres y las mujeres disminuya en Puebla? Ojalá, porque ya son muchos muertos y la verdad ya es un peligro. Es una buena propuesta para que se respete más que nada una relación y siempre haya una opinión de parte de la mujer y que se respete. ¿Usted cree que con esto va a disminuir este tipo de relaciones tóxicas que hoy en día se conocen? Pues depende tanto de la parte de la mujer o del hombre que tiene que ser muy, muy, muy claro ante esa relación y pues él tiene que tomar una decisión. ¿Para qué? Para que no siga habiendo repercusiones más adelante. Pues sí, más que nada que también igual pues hayan centros también igual de ayuda. Yo creo que eso pues va a beneficiar que también igual tengan una mejor orientación a cualquier problema que tengan. Además, también fue aprobado en comisiones el dictamen que establece que los albergues o refugios para mujeres otorguen a ella e hijos la atención integral necesaria para su recuperación física y psicológica que les permita participar plenamente en cualquier ámbito y verificarán cada tres meses durante un año posterior a su egreso que tanto la víctima como sus hijos no se encuentren en riesgo o hayan vuelto a la situación de violencia. Estas dos iniciativas van a ser votadas en la próxima sesión en el Pleno del Congreso del Estado. Con imágenes de Alfredo Guanetl, Itzel Valencia, Noti13.